A seguir gozando, aquí está Armonía Digital Gózalo Telecomunicado, Marquitos Jueves Armonía Digital Chagalito Oparcito, Rico María Lo que siente de la carina Fidelito Opar, en serio Está en serio, está en serio Omar Se ha peleado con su perro Omar, tranquilo Omar Junior Mierdito Omar Pásame ¿Por qué mi amor tienes miedo? Que mi corazón te quiera tanto Que pido por favor que no temas de quererme en tu brazo Y así mi amor Marquitos A mi brazo Que mi amor por ti está Y esperándote A mi brazo Que mi amor por ti está Esperándote Que mi amor por ti está Esperándote Chagalito Buenas heridas Chidi Escob Chagalito Y para ti Marquitos Feliz Cumpleaños Juancito La gente de Los Vígues A Freddy Buenas Chachito La gente de Rico María Ana María Chiquen Buenas Chagalito Verónica ¿Por qué mi amor tiene miedo? Que mi corazón te quiera tanto Te pido por favor que no temas de quererme en tu brazo Y así mi amor te diré Entrégame Entrégame A mi brazo Que mi amor por ti está Esperándote Entrégame A mi brazo Que mi amor por ti está Esperándote Que mi amor por ti está Esperándote Entrégame A mi brazo Que mi amor por ti está Esperándote Entrégame A mi brazo Que mi amor por ti está Esperándote Que mi amor por ti está Esperándote Que mi amor por ti está Esperándote Rosita Díaz Rico María Rosita Díaz Que mi amor por ti está Marquita Valle Jorge Cabello Ole cava Ole Rillo Salu ¡Olega! ¡Marquito Bayo! Mejor trajitome la botella, creo.